¿Cómo es México? Nos gustaría hablarte sobre nuestra escuela. Nosotros vamos a Lola Collision School. Nosotros estamos en sexto grado. Tienes divertido escuchándonos. En los días de Azul 1, nosotros tenemos la clase de Historia. El profesor es Sr. Allen. Él es interesante porque le gustan cosas raras. En la clase de Historia necesitamos un lápiz, el libro y también una carpeta. Historia es difícil porque el concurso es muy difícil. El Recreo es divertido porque yo jugo jugar fútbol con mis amigos. En el segundo, nosotros tenemos Ciencias. El profesor de Ciencias es Sr. Kool. Él es aburrido cuando habla pero es simpático. En la clase de Ciencias necesitamos un lápiz para escribir una goma, una carpeta y también un corano. Ciencias es aburrido. Ciencias es aburrido para a veces interesante. La aula de Ciencias es en el piso fondo. Mis amigos en esta clase son Max, Ben y también Woodford. Nosotros tenemos a Marido. Paco, en los días de Azul 1, nosotros tenemos Education Física Tercero. Próximo, nosotros tenemos las actividades. Y cuarto, tenemos matemáticas. El profesor de Education Física es Sr. Koi. Sr. Koi es abeques guay pero abeques de strano. Me gusta esta clase porque me gusta correr y jugar juegos. La profesora de la clase de matemáticas es Sr. Bowling. Sr. Bowling es una profesora buena y es inteligente pero ella es estricta. La clase de matemáticas es fácil y aburrido porque no nos interesan las matemáticas. Entre las clases, nosotros caminamos con nuestros amigos. Siempre tengo un lápiz, un cuaderno y mi computadora conmigo. En el día uno primero, nosotros tenemos la clase de estudiar. La profesora es Sr. Bowling y ella es muy interesante. En las clases de estudiar, nosotros necesitamos un lápiz, un libro, una goma y una compiladora. Necesitamos estar en silencio y estudiando en esta clase. En las clases, siempre tenemos tiempo para leer. La clase de estudiar es aburrido. Segundo, tenemos la clase de inglés. Inglés es muy difícil en la clase de inglés. Entonces, tú necesitas una pluma, unas marcadoras, un diccionario y una grabadora. La profesora de la clase de inglés es Sr. Payne. Ella es muy estricta. Inglés es mi clase favorita. Entonces, nosotros tenemos almuerzo. En el día uno tercero, nosotros tenemos la clase de arte. El nombre de maestra es Sr. Clifford. Sr. Clifford es simpática y talentosa. Me gusta la clase de arte porque es divertido y me gusta dibujar. Y también me gusta arte porque es muy calmante. En las actividades, yo tengo la clase de música de rock. Es muy divertido y me gusta el maestro de la clase, Sr. Lerner. Cuando yo tenemos la clase de español, me gusta la clase de español porque es muy divertido. El nombre de la maestra es Sr. Bon. Sr. Bon es muy simpático, igual. Ya vamos a jugar Kahoot, Quiz It Live y muy más. Sr. Bon nos hace dar lo mejor de nosotros para la clase de español. Necesitamos un carpeta, un lápiz y un tallera. Tu tallera.